¡Buenas! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto directo ya de Capgeat Bueno, vamos a darle ya A ver si entramos a la tercera isla ya Que nos quedaba nada en teoría O sea, bueno, tenemos al 48% ya de estadística del juego Pero estábamos a punto de entrar en la tercera isla en el último directo Nos quedamos a nada realmente Eh... nos quedamos... no me acuerdo Ah, tenía que pasarme el dragón Es verdad, es verdad Vale, pues voy a mirar la tienda primero Porque... porque tengo 7 monedas Y algo me podré comprar, digo yo, ¿no? Así que vamos a ver si hay algo que me interese Se me ha caído el directo, pues va bien Porque lo tengo yo abierto a la vez O sea que... A ver... Esto queda... Más rango Vale Rango medio Vale, voy a comprarme esto Que parece que es para... O sea, para... Para guardar el... O sea, para... Para poner un ataque más fuerte, vaya Vale, pues vamos a equiparlo Lo único que es claro Que no voy a poder... Tengo que quitar sino el otro Esa es la... Esa es la cosa Es que me tengo que dejar Me tengo que... Bueno, me la he comprado para... Para utilizarlo más adelante por si no necesito Pero me tengo que dejar ahora mismo Encima puesto El tema de... Del... Lo diré El tema del... Del otro disparo Vaya, el disparo automático Porque contra el dragón este Que nos daba un por culo la última vez Vale Uy, espérate Que lo he dado sin querer Porque el tema del dragón este Que cuando se le va la puta olla Y empieza a apuntar como le da la gana Yo no lo entiendo, ¿sabes? Es un poco lo que le sale de los cojones Pero bueno Vale, va a salir el tentáculo ya ¡No! ¡Uy! ¡No! Vale, me da para sí o sí Igual debería ir pensándome En equipar... ¡Ay, buah! Que soy su normal, tío Igual debería ir pensándome En equipar el tema de... El tema de equipar... Bueno, aquí vamos a cambiar ya Vale, esto es lo que... Lo que me jode realmente Porque aquí son totalmente aleatorios Y aquí es... Aquí es suerte totalmente Pero bueno, si más o menos aguantamos... Aguantamos... ¡No! ¡Buah! Tío, es que es absurdo En serio, o sea ¡Ay, Dios mío! Como odio las putas mierdas a la Toros En este tipo de juegos Os lo juro Es que son... Son totalmente ridículas Es que no le dan ninguna emoción Ni ningún sentido al juego Quiero decir Es un juego en el que el 100% está basado En aprenderte las mecánicas Y en el que está basado en... En que... En que te aprendas cómo funciona En que te aprendas los ataques de cada... Ahí va, así que sí En que te aprendas los ataques de cada boss En que te aprendas todo Y de repente Me metes dentro de un boss Algo que es totalmente aleatorio Pues yo no entiendo el sentido de eso, tío Sinceramente, eh O sea, yo te lo juro, por Dios No sé O sea, quiero decir Si desde el principio Haces el juego aleatorio En todos los sentidos Con todos los bosses Yo lo entiendo Quiero decir Yo qué sé Pues lo haces aleatorio Y punto ¿Sabes? Y te dejas de hostias ¿Ves? Pero es que es esa mierda A la que me refiero Eso de que seas aleatorio Solamente esta parte Yo no lo entiendo Pero para nada, tío No sé O sea, no entiendo El sentido de No sé, tío Os lo juro, por Dios, eh No lo entiendo, tío O sea El tema de que sea tan, tan Tan sumamente aleatorio Yo no entiendo Por qué, tío O sea No sé, tío Yo te lo juro, tío O sea, si desde el principio Me metes Me metes mierdas aleatorias Yo digo, vale, bueno Yo qué sé Al fin y al cabo es un juego De esto De mecánicas aleatorias ¿Vale? Pero si desde el principio Está todo calculado Y tienes que aprenderte Las mecánicas Y todo Y ahora de repente Me metes algo aleatorio Porque sí No sé, tío Parece un poco estúpido La verdad Me voy a guardar Y le voy a tirar Unos cuantas Unos cuantas Hostias En esta forma Para tener que aguantarle El menos tiempo posible Porque aquí es cuando me hace daño Con esto Que sale aleatorio totalmente Es que es absurdo, tío No sé Yo no lo entiendo Es que no tiene sentido Alguno, tío Yo se lo juro Por Dios Es que no sé, tío En serio O sea No sé, tío De verdad O sea Es que No sé qué puto sentido Es que ya no es No es cuestión de De jugar bien O no jugar bien O de moverte bien Es que es cuestión de puta suerte Porque es totalmente aleatorio No sabes a dónde va a ir No puedes predecir nada ¿Sabes? O sea No sabes cómo moverte No sabes a dónde ir No sabes No sé, tío O sea Lo veo tan ridículo Que sea Que sea tan aleatorio No sé Las voy a gastar Casi todas O todas Ahí, eh Es que es absurdo Absurdo, tío De verdad O sea No sé, tío Yo te lo juro Por mi vida Que es que no tiene puto Es que no tiene puto sentido De verdad No sé, tío Ay Voy a pasar con este Y le voy a bajar la dificultad Porque es que lo veo absurdo O sea Veo absurdo Totalmente Tener que estar Intentando predecir Un ataque Que va a ser totalmente aleatorio Es que es ridículo, tío O sea Lo veo Lo veo súper absurdo En serio O sea Es el primer jefe De todo el juego Que digo de verdad Que es absurdo Que no tiene ningún puto sentido Porque es que el resto Al fin y al cabo Es lo que os digo Te aprende las mecánicas Y fuera Y ya está Y siempre lo mismo Pero es que en este Cuando llegas A la zona esa Es que te quitan Todas las vidas, tío Dios mío, tío Lo veo tan ridículo ¿En serio? ¿En serio? Es muy ridículo El tema de que sea tan aleatorio Os lo juro por Dios Es que es desesperante Porque es que empiezas A intentar Entender Cómo funciona Dices Bueno, yo qué sé Voy a intentar saber Cómo se mueven O hacia dónde va a ir O hacia No sé, algo Pero es que Es que es imposible ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿En esta dificultad? Joder Si no está ni manto Claro No me ha dado tiempo Ni a usar los super Joder No he usado ni un super Joder Bueno, ya lo realé De todas maneras Porque tendré que sacarme El 100% del juego Así que Para cuando me lo saque Ya iré un poco más No me queda nada Por pasarme en esta isla Creo, eh Bien ya altado Pero creo que no tengo Que pasarme nada más De aquí, eh Yo juraría que me pasa todo A ver qué me dice Muy bien Pues vámonos Es la última isla esta, eh Creo Vale Muy bien Pues vamos a ello Amigos A ver Vale Esos son bombas, imagino Vale ¿Le tengo que dar a él? Sí, sí, vale Digo, no sé A lo mejor tengo únicamente Que escapar o algo Pero no, sí, vale Tengo que ir Tengo que ir dándole Vale, pues para aquí voy a cambiar Y voy a ponerme este, eh Porque este viene Vale, espérate Vamos a reiniciarlo Este viene bastante bien El del automático La verdad es que es un Este de disparo Que es la hostia, eh Para mí es Si no el mejor De los mejores Sin duda Porque dispares A donde dispares Va a ir con el disparo automático Siempre y siempre Le va a hacer daño Entonces partes con esa ventaja Y está bastante bien A ver, obviamente Tiene una mierda de daño Y tienes que aguantar Mucho más Cuando Cuando haces Cuando peleas Con los bosses Y demás Pero merece la pena Totalmente Porque en este Por ejemplo Tendría que estar Moviéndome un montón Y bajando Y subiendo Y de todo Cuando aquí puedo estar Únicamente Saltando normal Y ya está Y le das Y punto Pero yo que sé A ver que A ver que hace ahora Vale Eso nos avisa ¿Qué parece esto por acaso? ¿Qué me ha dado? Ah, que lanza Lanza parries Por las Por las skins Vale, 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 vale Qué coño yo que sé Adivino tampoco Soy por ahora, ¿sabes? ¡Hola! Vale, vale, vale Vale, ya voy pillando Cómo va Muy bien Lo 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 Vale Le voy a dar con este Que le hace más baño Ah, vale Que esta es diferente a la de antes Bueno, de todas maneras Estas son parries, eh Tengo que acostumbrarme a utilizar los parries, tío Es que si no estoy muy jodido En serio, eh O sea, no los utilizo nunca No me gustan nada No Vale, me he caído de la forma más estúpida Eh... A ver A ver, tampoco es tan necesario lo de El disparo este de apuntar automático en este nivel Casi que prefiero hacerlo Con el disparo normal Que tardo un poquito menos E incluso equiparme el que hace más daño Vale ¿Veis? Porque con este tardamos nada en matarle realmente, eh O sea, no tardamos... Pero nada O sea que... Vale Vale Los triángulos Otro más No Ahí ha sido muy raro Porque me han desaparecido todas las plataformas, ¿no? No He usado el dash, tío Bueno, a ver cuánto nos hemos quedado Bueno, no está mal para ser el segundo intento No sé, está guay Estoy por cambiarme y ponerme el... El disparo este triple ¡Hala! Ni lo he visto Voy a cambiarme y voy a... Voy a ponerme el otro disparo El triple Porque el automático No me merece mucho la pena ponerlo aquí, eh Pero para nada, además O sea que voy a cambiarlo Voy a ponerme el triple O pruebo el de la carga Voy a probar el de la carga Que me la acabo de comprar Para ver cómo funciona más que nada Por si más adelante me sirve para algo No lo he probado todavía A ver cómo funciona A ver Vale Parece que tiene un daño de la hostia, eh Vale, o sea que hay que cargarlo... Vale, vale Hay que cargarlo entero sí o sí Vale, vale, vale No digo yo que sea A lo mejor Puedo dejarlo a medias, ¿sabes? Y lanzarlo como un ataque medio cargado Pero no Lo que no sé es si sale rentable Quiero decir Coño Si en proporción Hace mucho más daño que el... Que el ataque normal ¿Sabes? Que en el tiempo que dispararía el ataque Joder, tío Se había salido del rango ya Vale, sí merece la pena, eh Porque le hemos matado de... De cuatro golpes, tío Ahí no lo entiendo muy bien Porque por un lado siempre se quitan las plataformas, ¿no? No sé Joder Vale, de todas maneras Es bastante, bastante fuerte el ataque cargado, eh O sea, estoy comprobando más o menos Cuánto golpe necesita En proporción Para cargarme al tío este Para saber cuánto... Eh... Si se nota, vaya Y el tiempo que tarda en recargar Y todo Joder Ya que tenemos la suerte también, macho No tardamos mucho realmente en matarle, eh O sea, para nada Joder, eso Debería haber desaparecido ya, ¿no? Mmm... Vale No lo hemos cargado bastante rápido en esta, eh O sea... Mmm... Que el daño que tienes es bastante, bastante bestia El ataque cargado, eh Joder, es que ahí me daba sí o sí, tío Coño, si no hay plataformas Yo más no puedo... Magia no puedo hacer por ahora, eh Si le doy arriba también le afecta Sí, ¿no? Mmm... Vale Joder, tío Es que... A veces hay plataformas y a veces no hay Entonces, coño Yo más no puedo hacer Si solamente hay un sitio por el que me puedo ir Joder, tío De verdad Tengo que acostumbrarme a usar los parries, eh Porque todo esto son parries Y podría evitarlo perfectamente Simplemente... Simplemente... Ay, la habilidad especial de esto Que hace una explosión Mmm... A ver Mmm... Voy a probar con el de los tres disparos A ver cómo... A ver cómo me va con él A ver... Uy... Vale ¿Se ha caído la plataforma o me he caído yo? Porque ya si las plataformas se caen también Va a ser mucho por culo, eh Nada, creo que me he caído yo, eh No Siempre es el puto parry, tío Es que... Buah Nada, tío Y en cuanto me da el primer parry Siempre me... Me pone de mal a hostios Lo juro, eh Es que lo veo súper absurdo De verdad O sea, cuando acabe el juego Que voy a hacer así una pequeña review y tal O sea, ya lo sabréis Los que vais a ver los vídeos y tal Porque lo he dicho un millón de veces Y... O los directos o lo que sea Pero es que es absurdo el tema del parry O sea, lo veo lo más absurdo Lo más inútil Lo más... No sé, tío O sea, que no tiene... No tiene nada que ver con el... Es que no sé, tío O sea... No sé el sentido de los parries, en serio No sé el sentido de por qué poner los parries ¿Sabes? O sea, no sé, tío O sea, la mecánica del parry en sí la veo absurda No sé, tío En serio, o sea Es que la veo súper absurda la mecánica del parry, tío Yo no sé, tío De verdad O sea, venga Y ahí ya yo qué hago Y ahí ya Pues muy bien A ver El tema de los parries, tío Es que siempre está... Es siempre la misma mierda Es que, os lo juro No entiendo para qué el tema de los parries Es que, no sé Lo veo ridículo, en serio O sea, veo una mecánica que sobra totalmente en el juego No puedo usar el parry O sea, no puedo usar el triángulo como parry El mismo triángulo No me ha dejado, ¿no? O al menos eso se ha parecido Yo no sé por qué sé A lo mejor puedo utilizar el triángulo en sí de parry No los... O sea, no los triángulitos que lanza Sino el... El... Joder Sino el triángulo... El... El triángulo grande ¿Sabes? Si puedo utilizar el triángulo grande de parry Joder, coño Si puedo utilizar el triángulo grande de parry Sí que a lo mejor puedo... Se puede hacer algo ¿Sabes? Pero es que no sé Porque como es así como... Rosa Y las cosas rosas son parries Pero también es como negro No sé si vale como parry ¿Sabes? Uy Le doy para abajo para usar el dash Y el disparo sin querer el super ¡No! Joder, de verdad Vale, voy a quitarme un poco del medio Porque si me aparece justo ahí En teoría debería de funcionar Si utilizo el triángulo entero como parry, ¿no? Digo yo No sé Joder, tío ¿Y cómo coño esquivo eso? Es que, joder ¿Me cae encima? Pues, pues, tío Pues vale No le tiene que dar mucha vida ya, ¿eh? Es el tema de los parries Es que no lo entiendo, tío Os lo juro por mi puta vida Que no lo entiendo El tema de las mecánicas de los parries O sea No sé A veces saltas y le das y funciona Otras hace lo que le sale de los cojones No entiendo, tío En serio No sé Lo veo súper Os lo juro por Dios Lo veo súper absurdo No es O sea, no es quejarme por quejarme Es que de verdad lo veo absurdo O sea Yo qué sé Porque es que la mecánica del parry Supuestamente está hecha para Que puedas esquivar O algo así Pero es que no vale para esquivar en sí Porque antes de usar el parry Antes de usar Lo que es Esto que uso en el salto Que saca como un calcetín Que es con lo que le pega a los parry Tienes que haber estado en el suelo ¿Sabes? No puedes utilizarlo directamente Desde el aire ¿Me explico? O sea, que para esquivar tampoco es Porque tienes que tocar obligatoriamente el suelo Antes de Antes de utilizar el parry Entonces No sé, tío Os lo juro O sea, es que es súper raro No Vale Es súper raro Os lo juro O sea, no sé, tío De verdad O sea, a ver Entiendo Entiendo El pensamiento De para qué está pensado el parry Lo entiendo Pero no entiendo O sea Pero a la hora de utilizarlo A la hora de De darle utilidad en el juego Es que no vale para nada Tío, en serio O sea, no sé A la hora de darle utilidad Es como totalmente inútil Pero cien por cien Joder, tío Venga, estupendo ¿Alguna más? A brawl Is early brewing Now go Good day for a Well batted Here goes Boy, boy, boy Vale, no me voy a poner por el medio ¡Uy! Casi ¡Uy! Ahí lo he utilizado justo, no sé ni cómo lo he hecho Os lo juro por Dios, ¿eh? O sea, si me pides volver a hacerlo, te digo que Te comas un mierdazo, vale, ahí me da vacío, sí O sea, ahí no sé qué pretendes que haga O sea, es lo que os digo, la mecánica del parry es absurda Porque si, por ejemplo, el parry supuestamente Se utiliza para Estupendo, tío, se utiliza para esquivar Pero Vale, pero si estoy, por ejemplo, agachado Desde agachado directamente No puedo utilizar el parry, ¿sabes? Entonces, es lo que no entiendo, si supuestamente se utiliza Para esquivar Tendría que ser Utilizable en todas las situaciones Y no lo es, pero para nada O sea, no sé, tío De verdad, o sea, no sé, no sé O sea, si pones Un mecanismo para defenderte, un mecanismo De defensa o de evasión en el juego Tiene que ser aplicable en teoría siempre O sea, no solamente en circunstancias Concretas ¿Me explico? No sé, lo veo súper absurdo En serio, lo del tema del parry O sea, lo llevo diciendo Desde el primer episodio Y va a ser hasta el último Que lo diga Porque es que Es la verdad, tío Es absurdo Es absurdo Lo veo ridículo No vale para nada Es Falla muchísimo No sé, tío ¿Ves? O sea He saltado precisamente encima del parry Para evitar el daño Y salto encima y me llevo el daño Pues yo ya no sé entonces, tío No sé, de verdad Lo juro por Dios, eh A ver Entiendo la mecánica Vuelvo a decir Entiendo la idea Del parry Pero es que no vale para nada, tío O sea Os lo juro Me está poniendo de mala hostia Los putos parries He salido sin querer Y va a salir solamente del nivel Me está poniendo de muy mala hostia El tema de los parries Voy a bajar la dificultad Y me lo voy a pasar así Para terminarlo Para terminar el juego Porque O sea Está pasando de ser A divertido Y es que no es complicado El juego no es complicado Pero es el tema de los putos parries O sea Para nada el juego es difícil, tío Y es lo que más rabia me da, tío Que por una mecánica estúpida El juego pase de ser divertido Y pase de ser Más o menos Yo qué sé Divertido Y un reto Pase de ser algo estúpido Tío Es que no se puede Para nada Utilizar un parry bien O sea No sé si me explico Y de hecho no soy yo el único Hay muchísima gente Que yo he visto que Gente que se ha pasado ya el juego Y gente que está haciendo ya opiniones Que he visto alguna por ahí y tal Gente que estoy viendo que Que han dicho lo mismo Que el tema de los parries Que lo ven súper ridículo O sea que Que está fatal Calibrado Que Que ven absurdo el tema De que De que alguna vez Puedas defenderte Otras veces no puedas Vamos De que funcione de una forma Prácticamente aleatoria Y es que es verdad Tío O sea Funciona aleatoriamente Pero total O sea No sé tío Ahora sí funciona No sé ¡Gracias! Ya está Pues yo de verdad no entiendo para nada El tema de los par Es que me veo de verdad ridículo Pero 100% Y no es que digas que Es que es lo que me da rabia Que el juego no es difícil en sí Porque es que el juego no es difícil, tío Que es lo que me da rabia Pero es que es la puta mecánica de los par Y lo que jode el juego entero Vale, aquí ¿qué hay que hacer? ¿Al barril? No, el barril es lo que me lanza Uy Tío Igual aquí para este Si me vendría bien el cargado O el del automático Joder ¿Y yo como cojones? Tío Vale Pues vamos a Vamos a cambiar el arma Que en este el de 3 No me vale para nada Y vamos a poner el de No sé si poner el cargado Para cuando le tengan que pegar a él O poner el automático Es que el automático No pega una mierda Voy a poner el cargado Yo creo mejor Funciona que te cagas El cargado con este Fuera coñas Porque como Como supuestamente está hecho Para que des pocos saltos Para pegarle Pero con el cargado Le pegas unos hostiazos Como panes Pues lo pones hasta arriba Vale, ahora aquí voy a cambiar Ah, que es el calamar Esto es otro ¿Esto qué hace? Oh Que también me dispara Vale, es que me tengo que aprender Lo que hace en cada momento Vale Joder, es que lo lanza el aleatorio Tío Bueno, vale, vale Va bien, va bien A ver Pero yo os lo digo en serio El tema de los parries Para mí ha jodido el juego Totalmente O sea, es un juegazo Y me parece un juegazo Y me parece precioso Y me parece una obra de arte Audiovisualmente Pero tío El tema de los parries No Yo lo siento Pero el tema de los parries Jode el juego totalmente No Me he equivocado Me cago en Pensaba Bueno, pensaba que tenía puesto El super de Del invencible Joder Vale, por lo menos sé que la tinta No me hace daño Simplemente me Me deja cegato Vale Bueno, está Tercer intento Ya casi hemos Ya casi lo hemos matado O sea, que tampoco La cosa es eso Únicamente Aprenderse las mecánicas Pero la putada De De este ataque De este ataque cargado Es que no se puede Complementar con el Con el dash Es decir, cuando Cuando utilizo mi dash Para escapar O para lo que sea Cuando utilizo el dash Para escapar Se Se dispara el ataque Lleve lo que llegue De carga Entonces Eso sí que es un poco Putada, eh Joder, tío Joder Si es que me ponen Todo a la vez ¿Cómo coño quieres Que esquive eso, tío? Vale Última forma Madre mía Vale Imagínate Le tengo que dar En la campanilla, ¿no? Qué toda pinta Vamos Eh, pues estaba casi muerto Ya, no te creas Vale Voy a guardarme No sé si guardarme El super Para la última forma Es que lo tengo que ir De todas maneras Para sacar un poco Más de nota Vale Voy a reiniciar Que ya si me dan el primero Como que no me gusta demasiado ¡Joder, tío! De verdad Es que siempre los putos parries, tío En serio, o sea Ya es que llega a un punto En el que toca los huevos Sin más O sea Que es ridículo Y punto Que poquito ha durado, ¿no? Ha durado super poco ¿Por qué dura tan poco? ¡Vive mucho! ¡Vive mucho! ¡Vive mucho! ¡Vive mucho! Joder, tío Joder, tío No, tío Me lo quería hacer sin que me dieran Qué injusto, tío Estaba disparando, no me jodas ¿En serio, tío? Eso es súper injusto, eh O sea, lo habéis visto Madre mía Tío, es que Yo ya lo siento, ¿sabes? Pero ¿cómo cojones quieres que prediga ese pedazo de láser? Mamón No, tío. En cuanto me da la primera vez me desconcentro un montón, tío. Tío, he cogido el parry. Es que estamos en la misma mierda de siempre, en serio. O sea... O sea, tío, lo veo tan ridículo. Os lo juro por Dios, eh. Y ahí como lo esquivo, si me viene todo de golpe. Yo os lo juro que el tema de los putos parrys es que... No sé, tío. En serio. No sé en qué coño estaban pensando cuando diseñaron el juego. O sea, les imagino en la oficina, rollo... Buah, tío. Estamos sacando... Vamos a sacar un juegazo que va a ser la hostia. Lo va a petar. Pero... Pero, oye. Podemos joderlo metiéndole el tema de... ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo para joderlo. Realmente. En serio, eh. O sea... En lugar de dejarlo simplemente como un juego bueno sin más y punto. Vamos a joderlo. Le metemos unos parrys. Vamos a meterle unos parrys. Venga. Adelante. ¿Para qué? ¿Para qué tener el juego perfecto sin más? Ah, metámosle parrys. Metámosle un... Una mierda al juego que tienes que saltar para darle y que... El 85% de las veces falla. ¿Por qué no? Metámosle parrys. Metámosle una medida en el juego en la cual supuestamente te vale para esquivar. Pero nunca esquiva. ¿Por qué no? No. No, que viene otro. Vale. Joder, tío. Casi cuenta como que me le he pasado sin tocar. Porque me han tocado los dos últimos golpes justo en el final. O sea que para mí es una victoria moral. Ay, he cogido solo dos parrys. Pensaba que había que jugar los tres. Vamos a ver. Muy bien. Vale, otro de estos niveles de correr y disparar. Ya empezamos. Estupendo. Empieza bien la cosa. De verdad. O sea, eso de saltar, darle al parry y que no se dé... A mí me parece cerdísimo. ¿Qué queréis que os diga, eh? Os lo juro. ¿Qué queréis que os diga? En teoría el cangrejo es un parry porque es rosa. Bueno, me voy a poner encima sin más y ya está. No me la voy a jugar tampoco. ¡No! ¡Joder! Venga, ¿me pueden dar más, por favor? Vale, no es un parry. Es lo que quería comprobar. Bueno, por lo menos me quito esa duda. ¡No! ¡No! ¡Jesús bendito! ¡Joder, tío! Yo lo del parry, mira, te lo juro por Dios que es que... ¿Ha cambiado el color en el aire? ¿Qué? ¿Ha cambiado el color en el aire, no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Madre mía! Pues bueno. Yo qué sé, tío. He visto una estrella y digo, pues a lo mejor es como Mario Bros y la coges y te da algo bueno. Pero no. No tiene pinta de que esto sea así aquí. No tiene pinta de que esto sea así. No tiene pinta de que esto sea así. No sé, tío. En serio, o sea... Y ya lo de forzarte a usar un parry ya en un nivel, eso ya es el siguiente nivel, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te lo juro por Dios que es que no, no sé. Es una mierda lo de que se descargue el parry... o sea, lo de que se descargue el... el ataque cargado cuando... Cuando usas el dash, ¿eh? Y es una putada. En serio, ¿eh? O sea, pero no os imagináis el putadón que es. Ey, ¿aquí qué hago? Ah, vale, por arriba. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Creo que me voy a cambiar los disparos y me voy a poner los triples, ¿eh? Voy a cambiarme... Me voy a poner los triples. Que parece que para este van a ir bien, yo creo. Porque todo lo que te dispara y tal, como es de cerca... Pues te viene... bastante guay. De todas maneras, el disparo cargado son unos hostiazos como panes, ¿eh? Porque aún con el de tres, que también tiene un huevo de daño... Fijaros todos los golpes que le tengo que dar a las cosas. O sea, que el del cargado... telita, ¿eh? ¡Joder, tío! En serio, ¿eh? O sea, eso ya... Vamos, me ha puesto tope de cerdo. Te lo juro. Vamos. ¡Joder, tío! ¡Estupendo! 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 ¡Gracias! La misma mierda de siempre Yo te lo juro, por Dios Esa tontería no la entiendo, ¿eh? En serio ¡Ve! Que le den por culo al parry, tío La verdad, me da mucho asco Porque el tema de los parry supuestamente es algo que debería de motivarte A decir, hostia Voy a intentar sacar la mayor puntuación en la partida Voy a intentar sacarme los parry Voy a intentar, coño, ya que es algo que está ahí Utilizarlo, ¿sabes? Pero es que surge, hace el efecto totalmente contrario, tío O sea, no sé Yo os lo juro, cada vez que veo un parry Cada vez me alejo más Eso ya, vamos Eso ya ha sido espectacular Increíble, amigos O sea, en serio El puto parry crea el efecto contrario, ¿eh? O sea, lo que debería de decir Hostia, un parry, voy a cogerlo Es que provoca el efecto de Hostia, un parry No voy a cogerlo Porque sé que va a ser muy falso Me voy a llevar una hostia Y voy a pillar ¿Veis? O sea, no sé, tío En serio Los putos parrys No sé, la verdad Lo veo tan, tan Pero tan absurdo, tío Yo no sé, tío En serio O sea, lo juro por Dios Lo sé, tío 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 ¡Gracias! ¡Tío! Cuando veo un parry directamente yo es que paso, tío O sea, es que no me molesto en cogerlos, lo juro por Dios Es que es No sé, para mí coger un parry Ya directamente estirarte a que te quiten una vida ¡Siempre! A ver si puede matar al de abajo Eso ¡Gracias! 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 O sea, yo lo siento mucho Pero si a ti te gustan los parrys, amigos Si tú me estás viendo y te gustan los parrys Eres deficiente mental Yo lo entiendo O sea... No sé, tío O sea, no he visto en mi vida nada tan absurdo Y tan innecesario en un juego como el tema de los parrys en este Os lo juro por Dios, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿No le puedo matar a este directamente, tío? ¿Para que no me esté dando por culo todo el rato? A ver si puedo matarle y me lo cargo ¡Ya está, coño! ¡No, no, no! Dios, que también parece como un golo Te tendría que haberle matado ¡Pero qué cojones! ¡Ah, que sale otro! ¡Espectacular, amigos! ¡No sé! Eso de matarle y que vuelva a salir Yo ya que... No sé, tío, de verdad, ¿eh? De los creadores de los parries inútiles Llega... El bogavante que resucita No os lo perdáis Solamente los mejores cines Llega rápido o te quedará sin tu entrada Eh, pues nada ¿Más golpes? Here we go Me la he jugado para cogerlo, ¿eh? Porque ya sabéis que siempre me dan Es que realmente matarle no vale para absolutamente nada Porque si te va a volver a salir ¿Para qué coño le voy a matar? Absurdo Absurdo, tío Absurdo Pero, pero más no poder Os lo juro por Dios Iba la partida perfecta Llega lo de los putos parries Y ya estoy muerto No falla, ¿eh? ¿Y ahí qué hago? ¿Y ahí qué hago? No, en serio O sea, ¿qué hago? Si no había ningún sitio para saltar No, en serio ¡Gracias! Y el puto rayo ese, tío O sea, en serio Desde el otro punto del mapa Es que, no sé, tío, de verdad Hay cada absurdez en estos niveles, tío Yo no lo entiendo, en serio O sea, qué mierda de mecánicas, os lo juro por Dios De verdad, me da mucha rabia, tío Porque es jugar a un juego bueno Y meterme con ganas a jugar al juego Y acabar hasta la polla de jugar, tío Acabar diciendo, tío, a ver si me paso ya el puto nivel Acabo el directo y dejo el puto juego Porque me tiene harto, en serio, o sea Y me da rabia, me da rabia, en serio Quedarme con la sensación así con este juego Porque es un juego que está guay, tío Pero es que el tema de los putos parries Es que me quita las ganas de jugar, en serio, eh Pero totalmente Es súper absurdo, tío Pero qué hago ahí, tío Es que no lo entiendo Os lo juro por Dios, qué hago O sea, es que no puedo hacer nada ¿Qué hago? Vine a pasarme un jefe O sea, que le den por culo a esto Es que no sé qué hacer ahí O sea, salto y caigo al agua sí o sí Pues yo no sé qué hacer, tío Sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Me voy a pasar un jefe No sé, tío, en serio, eh O sea Súper, súper absurdo Hola No sé, tío, tío, tío No sé, tío, tío Vale Voy a ponerme A ver cómo funciona aquí el ataque cargado con el avión A ver si es igual Y a ver si se puede utilizar de la misma forma Y me lo cambio por Por el otro A ver cómo funciona Sobre todo también en el En el avión Porque en el avión no he visto cómo funciona Ah, ¿no se puede cambiar? O sea, quiere decir En el avión sí o sí funciona de esa forma Vaya por Dios No sé, sí o sí No sé, no sé Uy, ¿ahora qué? ¿Se han cargado? No, no, no ¡Ah! Genial Eh... Ah, vale, que ahí me tengo que mover yo rápido ¡Uh! ¡Muévete! ¡Madre mía! ¡Pero tío! O sea, ¿y cómo coño lo esquivo mientras estoy en piedra? ¿Es que no se puede? ¡Ah! 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 Vale Ah, las puedo matar mientras disparan Puedo matarlas mientras disparan a las tranquilas Vale, entonces guay O sea, puedo tirarle simplemente un misil por abajo y ya está Y mataría a todas, ¿no? Ah, no es tan complicado entonces Ah, si me toco con el techo yo también muero Yo que sé, tío Ah, no es lo normal, vamos Vale Ah, no es tan complicado 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 Vale, ya está Bueno No sé, tío, me da un montón de rabia el tema de los parries, en serio Porque es que Lo que supuestamente te hace disfrutar del juego Y que supuestamente dices, hostia Está guay, está... Yo qué sé, tío Ah, mira, aquí me pone Aquí me pone lo que he sacado de contratos y todo Vale, vale, para que pueda ver Luego las estadísticas y todo Vale Pues vamos a dejarlo aquí en este directo Nos hemos pasado el mundo 3 Tiene pinta de que hay un huevo de niveles aquí en el mundo 3, eh O sea, fijaros todavía todo lo que queda Así que nada más Espero que os haya gustado Como siempre, ya sabéis, esto se resubirá a YouTube Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea Venga, hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!